Yo me muero por tu amor, me muero por tu beso, amor regresa, amor regresa Yo me muero por tu amor, me muero por tu beso, amor regresa, amor regresa Amor vuelve, que te estoy esperando, amor vuelve, que te estoy deseando, amor vuelve, que te estoy esperando, amor vuelve Que te estoy esperando, amor vuelve, va a entregarte mi corazón, va a decirte al oído que eres tu inspiración Empezar mi sentimiento por medio de esta canción, vuelve mami, que te estoy esperando Yo me muero por tu amor, me muero por tu beso, amor regresa, amor regresa Amor vuelve, que lo dice mi corazón, donde quiera que te escucha esta canción Es para ti escrita por mi corazón porque te quiero Por lo mucho que te amo, siento que estás a mi lado, pero hoy me pregunto usted por qué no ha regresado Siempre que me despierto, siento que estoy a tu lado, no es cierto, eso es puro pensamiento, ok Solo quiero decirte que regresé, porque mi vida no es vida si no estás a mi lado Y que todo lo que hacíamos hoy queda en el pensamiento y en los recuerdos Yo me muero por tu amor, me muero por tu beso, amor regresa, amor regresa Yo me muero por tu amor, me muero por tu beso, amor regresa, amor regresa Vuelve mami, te estoy esperando Es que yo quiero que tú vuelvas conmigo my girl Y quiero que si me enamoré vuelva a perder Y decidí perder que a jugar con usted Dame una explicación para poderla entender Amo vuelve, que te estoy esperando Amo vuelve, que te estoy deseando Amo vuelve, que te estoy esperando Amo vuelve, que te estoy deseando Amo vuelve mami te estoy esperando Yo me muero por tu amor Me muero por tu beso Amo regresa, amo regresa Amo vuelve, que te estoy esperando Amo vuelve, que te estoy deseando Amo vuelve, que te estoy esperando Amo vuelve, que te estoy deseando Oye, yo si yo se Te sigue en fantasies El y music Y Twitter record Y DJ shorty El dueño del sacoteo Gimpani, Gimpani Gimpani, Gimpani GEMEL Gimpani, Gimpani Gracias por ver el video.